¿Cómo va tú, no? ¿De tal lado? ¿Qué dice la niña? No hay gran palabra. ¿Por qué nunca le hablaste? ¿Por el coro? Pensaba buscarlo, o sea, cuando ya veníamos a Capujo, ¿verdad? Quería buscarlo para dar las gracias, para abrazarlo. ¿Y también te vas a presentar con los otros? ¿Voy a llamar a tu hablando? ¡Mirá!